En este día, muy buena actitud para poder empezar a trabajar, recuerde, estamos acá unidos para poder ejercitarnos más energía física para desarrollarnos, vamos a trabajar en esta nueva mañana, vamos a iniciar, no demos más tiempo, que el tiempo es corto, vamos a empezar a trabajar, movimiento lateral, izquierda, derecha, amplio, eso es, vamos a iniciar, recuerden siempre ustedes tener su hidratación, tener su toalla ahí junto a ustedes para que podamos estar haciendo las cosas correctamente, para que el sudor no caiga en el piso y vayamos a subir de accidentes, cambiamos, eso es, muy bien, vamos con toda la actitud, vamos con energía, vamos con energía, eso es, muy bien, con más energía, eso es, iniciamos, estamos haciendo movimientos, todas nuestras articulaciones, movimiento de articulación, rodilla, cadera, de hombros, estamos moviéndolo, cambiamos, talón a glúteo, eso es, y seguimos moviendo, hombros hacia atrás, eso es, eso es, muy bien, el ideal es que nuestra mente se empiece a ejercitar, hagamos lo mejor posible, por brindarle salud a nuestro cuerpo, ok, bien, dos más, uno, dos, balanceamos, eso es, continuamos, rodilla arriba, brazo arriba, eso es, amplio, amplio, eso es, cruce, puño, vamos, muy bien, no ven de trabajar, lo que más debemos estar evitando es, cometer errores, y el peor error es, no tener la voluntad de ejercitar nuestro cuerpo, eso es, vamos, continuo, vamos suave, moviendo articulación, aumentando temperatura, listo, ok, balanceamos de nuevo, eso es, eso, vamos a movernos, vamos a darle con toda, nuestra mente se prepara, para un trabajo, para una práctica, que tiene de larga duración, diferentes movimientos vamos a hacer, pero ojo, cada movimiento, debe ser corregido, por eso, vamos a hacer una parte, una parte vamos a hacer, despacio, simplemente para iniciar y corregir el movimiento, para no sufrir lesiones, ok, ok, listos, muy bien, vamos, iniciamos, izquierda, descendemos, subimos, uno y dos, derecha, descendemos, subimos, uno y dos, izquierda, descendemos, uno y dos, derecha, descendemos, uno y dos, izquierda, descendemos, eso, vamos, eso es, eso es, cambiamos, eso es, se la cambié, ¿no? o no, descendemos, eso, vamos, estamos haciendo simplemente el movimiento, no más, eso, cambiamos, sentadilla y puño, 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 listo, vamos a aprendernos de esa, vamos a ver con todas, tranquilos, estamos aumentando temperatura, recuerden tener, su agua, para hidratarnos, durante el trabajo, siempre lo vamos a hidratar, siempre, es un trabajo, que todo lo podemos realizar, por eso invite, a papá, a mamá, a sus hijos, que hagan la actividad, ok, muy bien, estamos activando hasta ahora, muy bien, eso, cruzamos, 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 estamos subiendo temperatura, aumentando temperatura, y haciendo movimiento articular, listo, vamos, vamos, eso es, eso es, ojo al siguiente ejercicio, lo hace en cámara lenta, sentadilla, tocamos tobillos, sentadilla, tobillos, sentadilla, tobillos, sentadilla, tobillos, pero ahora le agregamos, sentadilla, tobillos, sentadilla, eso es, despacio, eso es, eso, eso, tomen adentro, muy bien, vamos a procurar, llevar el glúteo hacia atrás, para que en esta rodilla, no supere, la punta del pie, vamos, 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 sentadilla, arriba, sentadilla, eso, vamos, vuelvo al frente, yo con toda, listo, ok, ¿te acuerdas del primero? ¿te acuerdas del primero? sí, sentadilla, 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 vamos, 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 arriba, vamos con toda la energía, eso es, un buen movimiento, nos requiere que nuestro cuerpo sea acondicionado, y le podemos estar brindando salud, vamos, vamos, dos, con toda, vamos, eso es, muy bien, eso es, vamos, vamos, animo, eso, eso es, no se desconecte, estamos trabajando juntos, vamos, vamos, estamos iniciando, listo, bueno, recuperamos, recuperamos, recuerde cuando nuestra respiración, tomamos aire, llenamos nuestro abdomen, botamos despacio, volvemos, sentadilla, puro, ojo, elevación, elevación, sentadilla, y elevación de rodillas, vamos, eso, vamos, con toda, eso es, eso, vamos, muy bien, muy bien, eso es, vamos al ritmo ustedes, prioridad es ir mejorando nuestra condición física, acá, eso es, marcha, muy bien, marchamos, bien, no olvide tener su hidratación, no se nos olvide, bien, eso, estabilizamos, y volvemos, listo, estabilizamos, y volvemos, estabilizamos, y volvemos, iniciamos de nuevo, vamos, sentadilla, subimos, eso, eso, eso es, vamos, siempre corrigiendo, cuidando la sentadilla, eso es, vamos, eso es, vamos, les animo, eso, eso es, vamos, muy bien, con toda, eso es, eso, cambiamos, eso, vamos, vamos, eso, empezamos a aumentar temperatura, listo, vamos, ánimo, no vamos a parar al ritmo que ustedes tengan, pero, con ánimo, vamos, vamos a poner energía, 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 ¿listo?, eso es, recuperamos, recuperamos, cambiamos de sentadilla, volvemos, a la sentadilla, vamos con toda, eso es, abdomen, eso es, muy bien, eso, vamos, con ánimo, energía, movimiento, vamos a darle salud a nuestro cuerpo, tiempo, listo, listo, eso, muy bien, eso es, eso es, vamos a tomar agüita, y continuamos, y continuamos, continuamos, trabajo de coordinación también, izquierda, derecha, sentadilla, volvemos, izquierda, derecha, eso, eso, izquierda, derecha, sentadilla, izquierda, derecha, sentadilla, vamos, estamos arrancando con pierna derecha, derecha, izquierda, sentadilla, derecha, izquierda, sentadilla, derecha, izquierda, sentadilla, derecha, izquierda, sentadilla, con izquierda, izquierda, derecha, sentadilla, izquierda, derecha, sentadilla, izquierda, derecha, sentadilla, muy bien, eso es, eso es, muy bien, eso, eso, ánimo, 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 Última, bien, eso, tratamos, eso es, muy bien, ya empezamos a sudar un poquito, por ejemplo, yo ya, hoy nace al trabajo exigente, energía física, vamos a trabajarla, vamos, vamos, eso, eso, vamos, bien, continuo, vamos, recuerden cuando el pie cae, punta de pie, talón, listo, no caigan sobre el talón, punta de pie, talón, continuo, vamos, eso, bien, vamos, eso es, vamos, ánimo, bien, marchamos, marchamos, braseo, siempre el braseo, brazo en L, siempre el braseo, listo, braseo, vamos, se acuerdan, derecha, izquierda, sentadilla, derecha, izquierda, sentadilla, eso, vamos, eso es, derecha, izquierda, sentadilla, eso es, cambiamos, izquierda, derecha, sentadilla, eh, prueba otra, coordinación, vamos, eso es, cuidando el descenso, cuidamos las rodillas, listo, muy bien, eso es, siempre cuidamos en el descenso, cuidamos que nuestras rodillas no sean inestables, listo, vamos, trotamos, vamos, eso es, muy bien, volvemos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Con fuerza! ¡Pongámosle esfuerzo! Muy bien, volvemos a trotar. ¡Vamos! ¡Vamos que el tiempo es corto! ¡Eso es! ¡Vamos a ponerle ánimo! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Con toda! ¡Se nos cae el esfuerzo! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos a hidratar! ¡Vamos a hidratar! ¡De nuevo! ¡Tomamos agüita! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! Entramos. Derecha, izquierda, sentadilla. Volvemos. Derecha, izquierda, sentadilla. Eso es. Recuerda arriba. Eso. Eso es. Vamos. Derecha, izquierda, abajo. Derecha, izquierda, abajo. Vamos, ánimo, ánimo, ánimo. Vamos con toda la energía. Eso, pongamos energía. Muy bien. Eso es. Izquierda. Derecha, abajo. Eso es. Vamos. Tres más. Eso. Tocamos tobillos. Eso es. Muy bien. Volvemos. Eso es. Vamos con toda. Ánimo. Vamos. 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 Comenzamos. Eso es. Vamos. Eso. Continuamos. Eso es. Vamos. 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 Ruedilla. Elevamos. Vamos. Vamos. Eso es. Vamos. 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 Vamos por energía. movimiento acondicionamiento muy bien vamos a hacerle con toda la energía, no existan eso es, flotamos, flotamos, muy bien nunca se los olvide siempre de ejercitarse cada día es importante que usted y yo mantengamos esa energía todos los días, ojo vamos a hacer este ejercicio que ya lo hemos realizado voy a hacerlo en medio lado, pierna izquierda adelante, derecha atrás, perdón, derecha adelante, izquierda atrás descendemos despacio, ahí, no descendas más, cortico, contamos 10, 1, 2, 3, 4, despacio, 5, despacio eso es, eso, buscamos siempre, faltan 2, la estabilidad, seguridad de la articulación, cambiamos izquierda adelante, derecha atrás, vamos, 1, eso, estabilidad de la rodilla, eso eso es última, eso es, volvemos, volvemos, vamos a volver acá, otra vez, balanceamos, balancear de la izquierda, derecha, eso es, vamos recuperando, vamos trabajando pero que todos estemos al mismo, el ideal que es, la clase, estimular los grupos musculares del tren inferior, de la cintura, hacia abajo, ok, ese es el enfoque que vamos a realizar, o que estamos realizando hoy, pero no se desanime, vamos con todas, lo importante es corregir los movimientos, brindando seguridad a nuestra columna, a las articulaciones, listo, volvemos, ojo este movimiento, flexión de rodillas, algo en medio lado, flexión de rodillas, glúteo hacia atrás, listo, empezamos, no hay, se levanta, abajo, permanecemos abajo, eso es, eso es, eso, si alguien quiere trabajar el plaseo, miren, eso, 6 más, eso, cambiamos pierna, muy bien, flexión, semiflexión, extendemos derecha, y vamos, listo, vamos, 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 eso es, eso, despacio, distiende, 3, listo, recogemos, lo hacemos despacio, para corregir, la postura, cuida la articulación, ya cuando tengamos, bien trabajado, y corregido, el movimiento, ahí si le incrementamos, velocidad, ok, bueno, continuamos, ya casi vamos a, hacer una pausa, ya casi, muy bien, ya casi, volvemos, de nuevo, el mismo ejercicio, flexión, flexión, espalda derecha, sacamos los glúteos hacia atrás, y va, listo, vamos, falto ahora adentro, mirada al frente, eso, eso, corrija en postura, fuerza, cuatro más, eso es, bien, cambiamos de pierna, derecha flexión, la que extendemos en la izquierda, listo, uno, dos, tres, eso, cinco más, eso es, sonría, muy bien, sonría a su compañero, no a mí, tres, bien, recuperamos, eso es, vamos a trabajar, eso es, eso es, eso es, ahora, variable, volvemos, este, ya, eso, para la derecha, vamos, muy bien, frente, eso, vamos, seguridad de la articulación del hombro, no lobo, tenderle firmeza, eso, firmeza, bien, eso, si tienen como girar, giren un poquito, eso es, eso, eso, muy bien, muy bien, eso, vamos, eso, muy bien, eso es, vamos a hidratarnos, vamos, vamos, vamos. Vamos a hidratar, siempre, cuando hacemos la parte de trote, medio lado, mi cuerpo se descompensa un poquito hacia adelante, y empiezo, eso, descompensa un poco, no va a costado, no, un poco inclinado, listo, listo, vamos, 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 que ya casi terminamos, vamos, al frente, eso es, ahí, vamos, vamos, eso es, vamos, le damos rodilla, eso es, vamos, 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 brazos de frente, abdomen adentro, eso, elevando rodilla, no se cansen de elevar rodilla, vamos, no nos cansemos, vamos pues, vamos, eso es, no nos cansemos, miren el horizonte, miren el techo, a un lado, al otro, muy bien, pero no se canse, vamos, continuo, vamos, eso es, vamos a hacerle, muy bien, recuperamos, eso es, eso es, estamos trabajando, vamos a animarnos, eso es, con todas, balanceamos, eso es, recuerden, trabajamos el tren inferior, ya después, empezaremos, el ideal es, ejercitar nuestro cuerpo, saber movernos, corregir, corregir nuestras posturas, ok, corregir los movimientos que tiene cada articulación, y después, ahí sí, vamos con toda, listo, vamos, recuerden que los está acompañando en el ejercicio, Aldemar Torres Rivera, porque queremos que haya más energía física, que la que todos podemos otorgar, listo, eso es, vamos por la última serie, la última, cortica, y terminamos, ya estamos por llegar, ya estamos por llegar, no se desanime, ya estamos listo, listo, ojo, vamos, acá, listo, si has volvido, izquierda, estadilla, eso, pero es, avanzamos con la sentadilla, eso, muy bien, despacio, cuide su postura, eso es, muy bien, vamos, eso, 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 el ideal, que vamos a estar ejercitándolos, sin irnos a desmayar, sin quedarnos con oxígeno, con oxígeno, es la posibilidad que ustedes pueden estar ejercitándose, pudiendo hablar, compartir, última, eso, vamos, eso es, ya terminamos, eso es, muy bien, y el último, que siempre me encanta cerrar, siempre atacar la meta, siempre atacar la cima, es, un trotecito, un trotecito, talones al glúteo, listo, vamos, para la cima un cuerpo, el cuerpo hacia adelante un poco, vamos, continuo, más de frente, eso es, muy bien, los felicito a todos ustedes, porque decidieron acompañarme, decidieron invertir en su salud, entonces, queda solamente agradecer, todo ejercicio, tiene un vuelto a la calma, listo, 15 segundos, vamos, 5, muy bien, hemos llegado, vamos, vamos, a hidratarnos, bueno, volvemos, para volver a la calma, eso es, balanceamos, esperamos profundo, sacamos sudor, vamos a sacar el sudor, que para eso fue la toallita, no era para tenerla de adorno, bien, eso es, balanceamos espacio, eso es, siempre todo ejercicio que realicemos, cuando estemos en actividad, siempre procuremos aprender, como se realiza el movimiento correctamente, toda articulación tiene sus posibilidades de movimiento, y nosotros necesitamos aprender, no por el hacer, no por el hacer, no por el, vamos a afanar el dinero, ustedes primero, aprenden, nosotros, ustedes, nosotros aprendimos primeramente, a gatear, después de gateo, dimos nuestros primeros pasos, después, caminamos, cierto, y ya pues empezamos nuestro cuerpo, a medio caminar rápido, caminata rápida, pues trotar, correr, y ya todas las posibilidades de movimiento que tenemos, listo, otro miráquil es diferente, pero, a nivel de, es una enseñanza pedagógica, para saber que necesitamos primero aprender a movernos, y así acelerarnos, listo, pierna izquierda frente, talón, punta de pie, espalda, lineal, eso es, no encordemos, no, línea, jalamos punta del pie, y sostenemos, contamos hasta 10, 15, o 20, como ustedes, a nivel, pero siempre hay que volver otra vez a estar la carne, no que se nos olvide ejercitarse, siempre hidratarse, siempre constante hidratación, cambiamos, siempre hay que estar hidratándonos, siempre, bien, por eso que les recomiendo, consumo de agua, durante el ejercicio, antes, durante y después, consumo de agua, no que se la vayan a tomar toda, sino de azotmos pequeños, para hidratarnos, porque si se puede dar cuenta, perdimos mucha, mucho líquido, nos deshidratamos, entonces necesitamos compensar, con el consumo de agua, jalimos piernas, balanceamos el cuerpo, vamos a flexionar un poco la roya izquierda, espalda derecha, sostenemos, si no pueden bajar mucho, entonces su malito, si pueden descender, eso, y ahí quedarnos, abdomen adentro, listo, mientras que está adentro, vamos secando el sudor, eso es, no olviden también trabajar con su frecuencia cardíaca, ustedes deben conocer su frecuencia cardíaca, para así mirar, cambiamos, cambiamos de lado, para mirar cómo está trabajando, en qué zona, en qué zona la cardíaca está ejercitándose, listo, hay que hacerlo, hay que cuidarnos, hay que brindarle salud a nuestro cuerpo, pero sobre todo, volvemos arriba, bien, bien, bajar la toallita, manos, toquen piso, eso es, si no llega, si el próximo lo podemos, sencillo, manos al muslo, a la pierna, o al pie, o al piso, y sostenemos allá, bien, eso es, voy secando el sudor también, muy bien, al ascenso, espalda curva, espalda plana, para subir, encorvamos la espalda, mentón al pecho, eso es, vamos cerrando, lo último que sube, es la cabeza, para no sentir marea, listo, muy bien, de equilibrio, le damos pierna, sostenemos, por debajo, vamos, eso, eso, en 10, bueno y sonría, porque ya hemos terminado, falta ya hasta el otro músculo, y recuerde, ejercitarse, recuerde, más energía, más energía que, física, si señor, cambiamos de pierna, más energía física, participen conmigo, en las actividades que se realizan, bueno, pierna derecha, sostenemos, abdomen adentro, eso, espaldita derecha, eso es, muy bien, eso es, volvemos, agarramos, si tenemos que agarrarnos de la pared, no sé, eso, llevamos el cuerpo, abdomen adentro, ahí sostenemos, contamos, siempre la vuelta a la calma, donde más invertimos tiempo, más o menos, 20, 35 minutos, para hacer un buen estiramiento, un buen estiramiento, ya en la próxima, la próxima sesión, trabajemos solo estiramiento, una clase, para poder saber, cómo, específicamente nuestros músculos, para que volvamos a descanso, pierna derecha, volvemos, eso es, muy bien, eso es, eso es, bueno, fue un gusto, haber entrenado con ustedes, recuerden, más energía física, se despide de ustedes, chao, chao.